¿Cómo surge todo este proyecto, esta idea? Bueno, este proyecto surge acá con Javi, nos conocimos por el medio laboral, el trabajo en el banco, yo soy contador, tenemos un amigo en común, y en un asado que estábamos, no me acuerdo si era un asado, no sé si había, cuando estábamos tomando una cerveza y charlando de que no había radios en la ciudad de Carlos Cazares que pasaran rock, rock todo el día, sí hay radios que pasan rock, pero no las 24 horas. Entonces empezamos charlando, che, no hay una radio, que esto, que lo otro, empezamos escuchando radios online de la capital, algunas que nos gustaban, y después dijimos, ¿por qué no ponemos una radio? Y bueno, y así surgió que empezamos hace aproximadamente un año y medio con este proyecto de poner una radio, primero iba a ser una radio online, y bueno, después decidimos salir con todo y emitir a través de un FM en el 106.1, y bueno, y ahí vamos, empezamos a transmitir rock and roll. Contanos acerca de este espacio donde estamos ubicados, que de a poquito lo fueron conformando para hacer lo que es hoy en día, ¿no? Sí, empezamos, casi todo fue a pulmón, recibimos ayuda obviamente de gente que se dedica al tema, pero por ejemplo, los chicos que nos construyeron el durlo en el cual se ha hecho el estudio, un carpintero que nos terminó de afinar algunas cosas, pero la mayoría de las cosas en realidad las hizo Javi con el papá, y fue de todas ideas nuestras. Y empezamos a buscar internet, cómo poner el vidrio para que quede aislado, y qué panel acústico ponerle, y bueno, y todo un juego de cosas que hace lo que hoy tenemos. Hoy en día están transmitiendo solo lo que es música, ¿tienen programación en vivo? Mirá, todavía no tenemos programación en vivo, por el momento estamos transmitiendo solo música. Empezamos así porque lo que queríamos nosotros era escuchar música, y realmente nuestro objetivo es tener una radio que tenga mucha música, que tenga poco contenido hablado y que tenga mucha música, cosa de que quiere escuchar música y no quiere otra cosa, que vaya a la radio. En vez de poner un CD o entrar a internet, ponga la radio sabiendo que va a tener una buena oferta musical siempre dentro de lo que es el rock. Dentro de lo que serían todos los distintos géneros del rock. Exactamente, los géneros del rock, los subgéneros, y los géneros allegados como se diría el reggae, el blues, o sea el blues es un pariente más cercano. Pero bueno, sería toda esa parte de la música. Nosotros notamos que la mayoría de las radios de la ciudad se centraban en lo latino, en la cumbia y también en el pop, pero no tanto en el rock and roll. Había algunos programas que el sábado hicimos el primer programa en vivo acá, y lo mencioné, el programa de Chiquito Pardo o el programa de Tony Muñoz, pero no había algo que vos dijeras, te levantás a las 3 de la mañana con insomnio y decís quiero escuchar rock. Ahora, o pones 106.1 en cualquier radio, o a través de internet te conectás a www.zeppelinradio.com y nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo, digámoslo así, eso es internet. Javier, hasta ahora han lanzado lo que es la música, la gente, ¿cómo ha ido respondiendo? Tienen también el medidor que son las redes sociales, ¿no? Sí, sí, por suerte la gente está participando y nos hacen llegar de un modo u otro el agradecimiento y que les gustó la idea y que era necesario por ahí un espacio que sea completamente una radio de música, de rock. Así que bueno, contentos de que estamos cumpliendo las expectativas, recién arrancamos, pero por suerte está teniendo una buena repercusión. Mencionabas esto de que recién arrancaron, me imagino que tendrán proyectos, quizás para el año que viene, bueno, ¿cuáles serían? No, en realidad sí, para el año que viene lo principal es ya brindar una programación, determinados segmentos de música para que la mañana apenas te levantes hasta casi el mediodía tengas puro rock nacional, después tengas clásicos para los que lo escuchan en la casa o en la oficina, pueden seguir acompañados en el laburo o lo que estén haciendo por una determinada selección de música, y sí, en la tarde también, pero bueno, como decía Agustín, ahora nada más música, y el año que viene, ya bueno, en breve, en los días, arrancaríamos ya con una programación de música más seleccionada. Déjame, quería agregar algo, es que, bueno, la radio por ser una radio de rock no es una radio orientada a jóvenes nada más, es una radio orientada a cualquier persona que le gusta el rock, y bueno, o sea, creo que no son los jóvenes nada más los que les gusta el rock, también estamos buscando, es uno de los objetivos, es encontrar a alguien que haga un programa para gente, digamos, más grande y que ponga todos los temas de rock más clásicos o viejos, del 50, del 60, como para tratar de integrar ese grupo también. Y otro objetivo que tenemos es armar un programa de rock zonal, cosa de hacer difundir y conocer, o sea, difundir las radios de Cazares en la zona y conocer las radios de la zona y difundirlas en Cazares y en la zona. Por eso queremos como transcender Cazares a través de internet y tratar de armar algo de rock zonal y que nos escuchen, obviamente, en Carlos Cazares y en la zona, y que, bueno, que les guste la idea también a ellos que están en otras ciudades. Por lo menos la ciudad de La Redonda, ¿no? La idea sería esa, si podemos llegar más allá. Y nosotros lo hablamos, el objetivo con internet, vos podés tener un objetivo, pero que con internet nunca sabés, porque por ahí te podés escuchar en cualquier parte del mundo y hoy en día, no sé, te sacás una foto riéndote así y podés llegar a dar la vuelta al mundo porque le pusieron, no sé, un millón de likes, ¿quién sabe qué puede pasar con la radio? Uno nunca sabe, por eso no es que seamos ambiciosos, ¿no? Pero eso puede pasar, realmente es eso, es el milagro de la internet. Javier, te quería preguntar para finalizar, ¿tiene la idea también de incorporar bandas aquí en vivo? ¿Está pensado eso también? Sí, la idea, bueno, es a largo plazo. Una vez que tengamos ya la radio más encaminada a nuestra idea, hicimos el estudio de un tamaño considerable para que pueda entrar alguna banda y hacer algún en vivo. Y a la vez, bueno, más que un honor, para nosotros es un honor, un homenaje, el estudio se llama Gabriel Bizán, así que cuanto más rock y cuanta más música y cuanta más repercusión pueda tener todo lo que salga acá adentro para promover bandas locales y de otras ciudades, como dijo Tincho recién, bienvenido sea, es la idea también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.